José Manuel y Luis Lucas Gil, padre e hijo. Es una historia realmente impresionante. Vamos a conocer a los dos. Están aquí ya en el plató. Es la historia de un niño que casi pierde la vida y que queda con graves secuelas cerebrales. Contra todo pronóstico y contra las opiniones también de muchos expertos, su padre se inventa un nuevo modo de rehabilitación para este niño que sufre esas secuelas cerebrales. Es la historia, como les decimos, de José Manuel y de Luis. Durante 20 minutos, Luis, el hijo, se debatió entre la vida y la muerte. Los servicios de emergencia actuaron de inmediato. Después comenzó la lucha en la UCI por la vida para que este niño pudiera recuperar todas sus capacidades. El padre obró ese milagro. ¿Qué tal? Aquí. Aquí. Que supongo que eso es decir mucho, ¿no? Aquí. ¿Qué tal, Manuel? Bien, bien, bien. La verdad que muy bien, muy contentos después de toda esta trágica historia, pues... ¿Cuándo pasó? Ver cómo está Luis. ¿Cuánto pasó? Luis, ¿cuándo te clavaste el cuchillo en el pecho? El 2 de mayo, creo que... El 6 de mayo, 6 de mayo. Ya me he liado yo con el título del libro. El 6 de mayo del año pasado. El 6 de mayo del año pasado. Del año anterior, del 2012. Llevamos año y medio, sí. ¿Y qué estabas haciendo para clavarte un cuchillo en el pecho? Pues no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Creo que estaba yo solo en el salón viendo una peli y... que me tiré al suelo, me caí, no sé, y la navaja estaba ahí, no sé por qué. Y luego, que, pues, que la tenía clavada, me levanté, me la saqué y... dicen que me dio tiempo a esconderla debajo del sofá. Sí, sí, le dio tiempo a esconder la navaja debajo del sofá, ¿eh? O sea que... Hombre, yo para no preocupar. Aquí no pasa nada, escondo la navaja y no pasa nada. Aquí no pasa nada. ¿Llegó a afectarle en el corazón el...? No, lo que pasa es que se la clavó con muy mala suerte porque le debió pinchar una arteria importante, no sangraba prácticamente hacia afuera, yo creo que eso fue una de las cosas que le despistó al servicio de urgencia que vino, que avisamos, y todo se desangró hacia adentro, ¿no? Entonces, pues, muy rápidamente perdió el conocimiento y, posteriormente, ya en presencia de los servicios de emergencia, pues, la verdad que se murió. Dice, se nos va, se nos va y se les fue, ¿no? Y... ¿Qué, cuando dice que se les fue? Que se murió, se paró el corazón y ellos vieron que quizá en casa, pues, no era el mejor sitio para intentar reanimarle. Había ya una UCI allí en la puerta y se lo llevaron a La Paz, cambiaron, de hecho, habían decidido primero llevarle a un hospital, cambiaron la decisión cuando se les murió, y porque allí hay una UCI infantil, y, en fin, y cuando yo llegué más tarde, pues, tuve que aparcar el coche, etcétera, etcétera, y habían conseguido reanimarle, pero... ¿Cuánto tiempo estuvo con el corazón parado? El médico que la atendió me dijo a mí en ese momento, que yo lo recuerdo como uno de los más duros, que fueron 20 minutos, yo creo que probablemente fueron más, y que a lo mejor lo dulcificó algo, pero... ¿Cuántos minutos? 20 minutos. 20 minutos, el corazón parado, claro. ¿Esos son los médicos que... qué efectos le produjeron a Luis? Pues, aunque esto no está puesto en el libro, la verdad que sabemos que cuando llegó allí, los médicos que le vieron, pues, lo dieron casi por un caso perdido, es decir, que ya las posibilidades de recuperación que tenían eran muy... Claro, el dañera, cerebral, biológico... Claro, esto me lo han dicho a mí ellos, ¿no? De hecho, el doctor, el intensivista de la UCI de la Paz, que escribe el prólogo del libro, dice, él ya dice en el prólogo, que era infausto, que el pronóstico que tenía de recuperación era infausto, ¿no? Y pone esa palabra, o a decir, digamos, las probabilidades que tenía de, digamos, de recuperarse y no quedarse en estado vegetativo, pues eran pocas, ¿no? Claro, aquí dice usted como emprendedor, que he sido desde pequeño, la empresa más importante ha cometido en mi vida ha sido la rehabilitación de mi hijo Luis de 12 años. Sin duda alguna ha sido la mayor satisfacción que he tenido nunca y probablemente la más grande que jamás tendré. ¿Usted en qué momento reacciona ante lo que me está contando, nos está contando de lo que le dijeron los médicos de cómo se iba a quedar el crío y qué terapia hace para que esté aquí, Luis, cómo está? Sí, la verdad que sí, está el tío fenomenal, demasiado bien, diría yo. Bueno, pues primero hay que hacer una nota y es que yo llevaba ya años, primero, vengo de familia de padre médico y madre farmacéutica, con lo cual, pues, es el ambiente que he respirado en mi casa toda la vida, ¿no? Desde muy pequeñito. Y yo llevaba años, pues, leyendo muchos libros de medicina, de neurología, acerca de cómo se conserva el cerebro, cómo se mejora el cerebro y el cuerpo en su conjunto, ¿no? Y cuando pasó esto, pues, la verdad que ni lo pensé, dije, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y recuerdo que empezamos a hacer cosas muy curiosas, incluso dentro de la propia UCI, porque cuando estaba Luis en coma, bueno, primero que una vez que pasó, se clavó la navaja, consiguieron reanimarle, pasó la primera noche, pero luego ocurrió una situación aún más grave, porque le dio un edema cerebral, donde el cerebro se inflama, el cráneo es su hijo, y por tanto el cerebro al inflamarse y no poder expandirse, los vasos se comprimen y hay una segunda situación de hipoxia, de falta de oxígeno, que puede ser mucho más larga, de hecho es más larga porque la inflamación no se reduce. ¿En qué consiste esa rehabilitación? ¿Cómo empezó usted a rehabilitar a Luis? Bueno, entonces, yo sabía que había tres elementos que mejoraban la situación del cerebro, uno de ellos es el ejercicio vigoroso, esto no lo digo yo, está escrito en múltiples libros de medicina, pues hacer ejercicio, pero un ejercicio que a uno le cueste, es decir, no vale con darse un pasillo. ¿Y cómo lo hace con un crío que está en coma? No, entonces primero le despertamos, primero conseguimos despertarle, los doctores nos decían que había que estimularle para ver si despertaba, y bueno, pues yo me llevé una bocina donde le echaba, digamos, aire frío, una bocina de estas, de las que se utilizan en embarcaciones, en llamadas de emergencia, le echaba por el cuerpo aire helado, le ponía música... Suerte que no lo sentía, porque... ¿No no eres consciente de nada en ningún momento desde que te clavaste el puñal? Nada, ¿no? ¿Eso que dice que cuando estás en coma ves cosas, oyes cosas y tal? Hombre, a lo mejor algo ahí, pero... Bueno, sí, creo que algo ahí, pero no me acuerdo de mucho. A mí me recuerda mucho vuestro caso al aceite de Lorenzo, aquí hay una película famosa, la cual el padre sin tener ni idea de nada se mete, porque los médicos le dicen que, bueno, olvídate, tu hijo está desahuciado, y el padre se mete y crea justamente un tratamiento que posibilita que su hijo viviera, viviera 20 años más, pero que fue justamente lo que tú has hecho con tu hijo. De todas formas, tienes que tener mucha fe, la misma fe que tuvo aquel padre, para meterte en un terreno que no es el tuyo y a rescatar a tu hijo de las sombras justamente de donde estaba. Bueno, como yo digo, la verdad que ninguna de las cosas que hice son locuras, ni tampoco jugué en ningún momento con la suerte, quiero decir que todo esto está escrito. Otra cosa es que no se aplique, por diferentes razones que cuento yo en el libro, en el viaje de Luis, pues no se aplica o no se aplica en todos sus términos, pero se sabe, por ejemplo, que hay siete mecanismos por los cuales el ejercicio vigoroso hace que el cerebro, en caso de accidente, pues reaccione y empiece a recuperarse, empiezan a crecer neuronas nuevas, a establecerse conexiones nuevas, que generan factores neurotróficos, que se llaman, etcétera, ¿no? Eso está escrito, no lo digo yo, está escrito por un montón de médicos, y lo mismo, digamos, el segundo eje de esa rehabilitación que le aplicamos a Luis, que es el trabajo neurológico, esto es lo que se hace en cualquier sitio de rehabilitación, en cualquier centro, en la seguridad social, lo que se hace es el trabajo neurológico, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo hicimos muchas más horas y con mucha más intensidad y además haciéndolo cambiante, ¿no? Se sabe que el cerebro, al fin y al cabo, es como un músculo, cuanto más lo ejercitas, más poderoso se hace, por eso un pianista toca muchas horas al día para adquirir gran destreza y velocidad y cualquier persona que quiera adquirir destreza en una determinada tarea, lo que necesita son horas. El cerebro aprende a base de repetición, ¿no? Entonces nosotros, ese fue el segundo eje, trabajar mucho durante muchas horas y haciendo muchos cambios en las tareas que hacíamos. José Manuel, padre por partida doble, porque le dio la vida a su hijo y después se la recuperó, y yo creo que es el caso más emocionante que estoy tratando en esta mesa con mis compañeros, porque desde luego es impactante y qué alegría ver a su hijo sentado. Y le quiero preguntar, ¿qué decía el equipo médico habitual? Los cardiólogos, los neurólogos, ¿cómo reaccionaban ante su comportamiento? Decían, dejadme a mí que esto es cosa mía, es mi hijo, pero además yo sé cómo sacarlo. ¿Y ellos qué decían? Pues nos dejaron, la verdad que nos dejaron, porque esto es una de las preguntas que le han hecho alguna vez al doctor Godet, al intensivista que más cerca estuvo de Luis, y nos dejaron, nos decía que efectivamente, que eran cosas que no eran habituales, tampoco es una locura echarle aire frío a nadie, porque eso sabe que no le va a provocar ningún daño. Pero te miraban con ojos de loco. Sí, sí, me miraban así con ojos un poco raros, ¿no? Porque bueno, me llevé allí a la UCI, pues un micrófono, unos cascos, o sea, Luis le hablaba con un micrófono por otras razones. Y había encernos al lado también. Sí, entonces una de ellas es que tampoco podía gritarle a Luis. Yo le ponía unos cascos, yo le cantaba, se sabe que la emoción, cuando una persona escucha algo que le evoca recuerdos, tiene un poder, digamos, estimulante, que va mucho más allá del sonido que estás escuchando, ¿no? Entonces, bueno, pues la voz también, la música de canciones que los dos tocamos, que somos músicos amateur, en fin, y así consiguió Luis despertar. Y luego, pues enseguida que despertó, nos pusimos a hacer de todo en la UCI, ¿no? A hacer hasta pesitas, ¿no? Que nos llevamos unas mancuernas, empezamos a hacer pesas, empezó Luis a recuperarse muy rápidamente, porque inicialmente se quedó ciego, se quedó paralizado, del lado izquierdo no hablaba tampoco, y la verdad que empezó a recuperar muy rápido y le dieron el alta, pues viendo que la cosa iba bien, le dieron el alta, y luego ya nosotros hemos seguido un camino de 14 o 16 meses trabajando sin parar, y en fin, la verdad que está el hombre fenomenal. Luis, ¿tú recuerdas algo desde el momento en que te pinchas hasta que recuperas la conciencia? ¿Recuerdas algo de ese tiempo? No, de eso no, pero de lo que sí que me acuerdo es de un momento en particular, ya en la habitación, cuando estaba con el tema de las pesas y todo eso, que, o sea, él se enfadó porque yo estaba enfadado y no quería hacer pesas, no dije nada porque no podía, y entonces yo estaba descaso por la habitación, y iba sin darse cuenta y se siente encima de mi dedo, y me empezó ya a quejar de que, o sea, me estoy quejando de eso, y él se piensa que es de otra cosa y se sigue sentando, y no movía el pie. Hasta que me movió, por suerte. José Manuel, ¿en quién cree más? ¿En Dios o en la medicina? Pues las dos cosas, o las dos elementos, ¿no? En la medicina, desde luego, pero también en Dios, evidentemente, sí, sí. O sea que acompañó el ejercicio y los esfuerzos con alguna oración, seguro. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Me iba a contar una última cosa muy rapidito, el tercer eje de esa rehabilitación, que insisto, que no lo he inventado yo, es decir, todo esto está escrito en libros de medicina y neurología hace muchos años, pero no se aplica en muchas ocasiones, es que se sabe que hay un montón de productos, componentes, incluso medicamentos que mejoran la actividad del cerebro, que fomenta que se desarrollen más neurotransmisores, etcétera, etcétera, están al final del libro. Y yo esto se lo insistía a la editorial, que era muy importante, porque si no se pone esto, uno puede parecer que es que se ha vuelto loco hacer aquí cosas y le ha salido bien de casualidad, ¿no? Entonces, las últimas 90 páginas del libro explican precisamente por qué hicimos todo lo que hicimos y explican por qué al final salió bien. Y explicáis esa pócima que tenía que tomarse el Luis, que no sé si nos puede contar qué era lo que te daba tu padre, algo con pescado, terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Lo peor era el aceite de pescado, sin lugar a dudas. ¿Y cómo era eso? Pues de sabor asqueroso. Que es como el aceite de hígado de bacalao, esa cosa horrible. Sí, bueno, le dábamos una... El olor ya es horrible, el sabor ya... No tiene nombre eso. ¿Y eso qué le beneficiaba? Bueno, eso es uno de los elementos que se sabe que mejora, por ejemplo, en este caso, la flexibilidad de la membrana neuronal, pero hay otros muchos que están puestos ahí en el libro. Luis, ¿estudias? Sí, sí, estoy yendo al colegio, en el MADS. ¿En tu curso en el que te corresponde? Sí. ¿Qué tal estudiante eres? Depende de para qué. ¿Por qué? ¿Qué te gusta más? Para educación física. Educación física, clínica, lengua no. Ciencias. Ciencias sociales, sí. Música también. Tocas algún instrumento, ¿no? Por ejemplo. El saxofón. Mira. Toco en él. ¿Te ha quedado alguna fijación con los cuchillos? No, no, no. Tenemos un grupo musical, bueno, él le llama grupo. Yo utilizaría otra palabra porque somos dos personas. Es un grupo amateur, es un dúo. Es un dúo. Pero si es un dúo, no le llaman a un grupo. Bueno, es un grupo de dos personas. Pues sí. Que algún día nos gustará escuchar ese concierto. Luis, ¿tienes ahora 13 años? 14. 14. Yo te puedo preguntar, eres un hombre ya maduro y tienes aquí a tu padre. Es evidente que por lo que nos ha contado te ha resucitado, te ha salvado la vida. ¿Cómo se lo agradeces? Pues, hombre, a ver, yo le trato de igual manera que le he tratado siempre. No le voy a hacer el feo de tratar de distintas maneras como ahora el fronte, hombre. No sería propio por mi parte. Le trato igual, no cambia nada. Pero sí que es verdad que algún favor que otro le hago. Es verdad. Es decir, más de lo que hacía antes. Que antes siempre le ayudaba yo con todo. Y no me lo agradecía. Me lo sigue sin agradecer. Oye, ¿y el padre se aprovecha de pedirte cosas por eso que sabe de que tú estás dispuesto a hacerle favores? Sí. 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 Pues Luis y José Manuel, este libro es un viaje maravilloso. La historia real de un milagro explicado por la ciencia. Y estos son los zapatos que emprenden un largo caminar. José Manuel, enhorabuena, sin duda. Y Luis, al menos dile, te quiero, papá. Ya se lo he dicho alguna vez. En algún tiempo remoto. Gracias. Gracias.